La fauna, la flora y la tierra colombiana fueron la inspiración de la diseñadora Mercedes Salazar para crear piezas de hogar. En su construcción participaron más de 50 artesanos de los departamentos de Sucre y Bolívar. Van a poder ver como una colección grande de diferentes aves, van a poder ver insectos, el yarumo plateado, que es un árbol súper particular del sureste antioqueño y de Colombia, y un montón de flores. La colección también cuenta con una línea de productos artesanales elaborados en tejido de palma de iraca, que evidencian la importancia del trabajo artesanal. Heredado de la sabiduría ancestral y su valor en la identidad cultural del país. En esta colección hay una gran variedad de piezas para los cuartos, hay cubrelechos, cojines, hay toallas para el baño, para la mesa hay un montón de objetos como vajillas, vasos, individuales, servilletas, servilleteros. 30 elementos para el hogar rinden homenaje a la riqueza natural de Colombia.